There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Heben y bienvenidos sean a un nuevo video de Setsu Bonoshima Esta vez vamos a hacer el trofeo de ataque eléctrico Que tenemos que mejorar el escudo Para que sea un escudo eléctrico y matemos con el Bueno basicamente lo que necesitamos para este trofeo Es primero que nada haber cumplido todos los retos en el mapa También vamos a necesitar el escudo normal Y una vez que tengamos los retos cumplidos y el escudo Vamos a dirigirnos a la zona donde estan los retos Lo que tenemos que hacer es tener el escudo por fuera Y esperar hasta que de repente caiga un rayo del cielo Al hacer esto nuestro escudo se va a electrificar Y una vez que tengamos esto vamos a golpear a los zombies con el escudo Al hacer esto solamente tenemos que esperar un momento mas Hasta que salga la notificacion de Playstation que nos ha dado el logro Como ven es un logro muy sencillo Simplemente lo unico que les puede llegar a costar Es hacer los desafios Chavos nos vemos en el proximo video Este es Jimena hasta luego Bye Chau! 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 ¡Suscríbete!